Hola que tal a todos mis amigos, nuevamente con ustedes trayéndoles los acontecimientos de las noticias internacionales del momento. Pero antes le enviamos un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos escriben y que nos dejan sus comentarios. Gracias por su gran sintonía y los invitamos a que nos acompañen al desarrollo de todas las noticias. Bueno y damos inicio a esta información de última hora porque Estados Unidos y toda la Unión Europea están en la lista negra de Rusia. Así como lo están escuchando, todos los países de la Unión Europea además de Estados Unidos, Japón y Canadá están incluidos en la lista de naciones hostiles que han confeccionado el gobierno de Vladimir Putin. Según había informado este lunes un medio de comunicación, la lista además de estados también incluye territorios extranjeros que según Moscú cometen acciones hostiles contra la Federación Rusa, las empresas y los ciudadanos rusos. La orden con el listado ha sido firmada por el primer ministro Mikhail Vichustin y forma parte del derecho del presidente de la Federación Rusa, dictado el 5 de marzo del 2022, sobre el procedimiento temporal para cumplir obligaciones con cientos acreedores extranjeros. La lista negra redactada por Rusia incluye a los 27 estados miembros de la Unión Europea que han aprobado fuertes sanciones contra Rusia tras su invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero. Pero además se definen como países hostiles, otros como Australia, Albania, Andomia, entre otros, incluida la isla de Jersey y otros territorios de ultramar que controla como la isla de Anguila, las Islas Vírgenes Británicas y Gibraltar. El Kremlin publica este catálogo de países luego de ser blanco de sanciones desde diferentes frentes por la invasión a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero del año en curso. Los gobiernos han aplicado medidas económicas contra la administración de Vladimir Putin, buscando asfixiar así al mandatario. Pero la de Rusia no es la única isla negra de países del mundo. Estados Unidos también tiene un ranking de naciones hostiles, en la que están algunas como Siria, Corea del Norte y Venezuela, mis amigos. Estas son las noticias internacionales del momento. Continuamos con más información. Estados Unidos da luz verde a que los miembros de la OTAN envíen casas de combate a Ucrania. Polonia podría entregar aviones de guerra de construcción soviética a Ucrania. Los aparatos serían piloteados por soldados ucranianos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha confirmado a un medio de comunicación que la Casa Blanca da luz verde a que los miembros de la OTAN envíen a Ucrania casas de combate si así lo desean. Según adelantó un medio de comunicación, Estados Unidos y Polonia están negociando un plan para entregar a los ucranianos aviones de combate con el objetivo de que el ejército de Ucrania pueda resistir a la invasión rusa. Algunos medios estadounidenses han informado este fin de semana de que el plan sería que Polonia cediera a Ucrania viejos casas de fabricación soviética, con los que también opera la Fuerza Aérea Ucraniana y cuyo manejo conocen sus pilotos. Este movimiento significaría que Polonia entrega casas a Ucrania, pero no soldados. Los aviones de combate estarían piloteados por ucranianos. A cambio, Estados Unidos daría a Polonia casas F-16. Estamos estudiando activamente la cuestión de los aviones que Polonia puede suministrar a Ucrania y estudiando cómo podríamos suplir en caso de que Polonia decida suministrar esos aviones. Habría señalado Blinken en una rueda de prensa o medio de comunicación desde Moldovia, donde sale visita oficial tras haber estado en Polonia este sábado. El representante de la Casa Blanca no dio plazo. Oficiales con el gobierno, Presidente Zelensky, Farmarista Galeva, lo que yo vi ayer y otros, para obtener una asesión de las necesidades. Y mientras obtenemos esa asesión, estamos trabajando en ver lo que nosotros y los asesinos y los partenarios pueden deliver. Estamos mirando activamente ahora a la cuestión de aviones que Polonia puede proporcionar a Ucrania, y mirando cómo podríamos ser capaces de backfill, si Polonia decide producir esos aviones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió este sábado ante el Congreso de Estados Unidos telemáticamente el envío de aviones de guerra a Ucrania que haría antiguos aviones soviéticos de Polonia y Ucrania y que luego otros países de la OTAN den a esos dos países casas más modernos. Sin mis amigos, estas son las noticias internacionales del momento. Continuamos con más información. Si no nos proporcionan al menos aviones para que podamos defendernos, entonces solo queda una conclusión. Quieren que nos maten muy lentamente. Será responsabilidad de los políticos mundiales, los líderes occidentales, hoy y siempre. Hasta la frontera de Polonia llegó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para brindar respaldo al país que ha tenido que recibir una oleada de refugiados desde Ucrania, mientras crece la incertidumbre de que podría ser utilizado como un territorio para lanzar un ataque ruso hacia Ucrania. Porque ha pasado lo inesperado, ha ocurrido lo que nadie se pensaba. Estados Unidos ha enviado una delegación al país de Venezuela para negociar, señores, nada más y nada menos que con el dictador Nicolás Maduro. Así como lo están escuchando, básicamente este señor Maduro va a traicionar a Rusia. Estados Unidos envía ahora una delegación a Venezuela para ver cuál va a ser el precio que va a dar Nicolás Maduro. Lo que se han dejado claro es que el gobierno estadounidense tiene diálogos con este señor, con Maduro. Algunos asesores norteamericanos se encuentran en el país caribeño. Algunos estarían diciendo, señores, que son por cuestiones del petróleo y no por la libertad. Pero básicamente es que el país estadounidense ha ratificado el decreto donde dice que Venezuela es una amenaza para el país estadounidense. Pero ahora ha llegado una delegación de alto nivel para tratar así de convencer a Nicolás Maduro de que debe abandonar a Rusia, mis amigos. Estas son las noticias del momento. Vamos con más de la información porque esto era algo realmente que se podría esperar. Podría estar pasando porque antes de poder realizar algo a las fuerzas se tenía que tratar de negociar con el mismo Nicolás Maduro. A ver qué es lo que este señor le conviene. Algunos estarían diciendo que van para comprar petróleo, pero también recordemos que el gobierno estadounidense es quien tiene la mayor reserva de petróleos del mundo. Y estarían usando el petróleo de otra persona para poder mantener así su petróleo. Así que básicamente estarían tratando de negociar con Nicolás Maduro. Esto se veía venir, mis amigos, desde hace mucho tiempo. Y por eso fue que primero le colocaron como un submarino y luego hicieron algunas fuerzas y ejercicios militares con Francia, Estados Unidos y Colombia. Y ahora de la nada ha llegado una delegación de Estados Unidos. Pero lo que sucede en todo esto es que ahora Estados Unidos no quiere que Nicolás Maduro deje entrar a Rusia. Así como Estados Unidos ha estado hablando con varios países de la Unión Europea para que les pongan las sanciones a Rusia. Y eso sería también una gran oportunidad para que Nicolás Maduro pudiera llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno estadounidense. Recordemos también que Nicolás Maduro siempre ha querido hablar con los últimos presidentes del gobierno estadounidense como Donald Trump. Luego ha querido hablar con Joe Biden y siempre lo han ignorado. Ahora él quiere y puede tener una especie de traición para Rusia y Putin. De eso se estaría tratando las negociaciones porque Putin lo hace y no le importa contra Nicolás Maduro. Pero este señor podría obtener algo del gobierno estadounidense. No se sabe muy bien el conocimiento de los detalles de estas conversaciones, pero algunos saben exactamente qué vino esta delegación estadounidense. Todo esto se ha considerado ahora como una conversación ilegítima que se estaría produciendo en medio de todos estos esfuerzos supuestamente para poder reemplazar así el petróleo ruso. Pero como ya se habría dicho, no es necesario. Así que eso es lo que ha querido decir ahora para empezar a dar algunas excusas de lo que está sucediendo. Pero por algo se empieza. Estados Unidos ya había extendido el decreto que nombra a Venezuela como una amenaza inusual. Luego coloca un submarino del Caribe y realiza ejercicios junto al país colombiano y ahora envía una alta delegación a hablar con Nicolás Maduro. En realidad no es que este señor tenga el poder. No le están dando una oportunidad para que realice un cambio fundamental y bastante grande. Todo esto sería básicamente para una negociación para que Nicolás Maduro deje a Rusia y comience a ser democrático. Y a cambio de esto va a recibir Nicolás Maduro muchas cosas por parte del gobierno estadounidense que deja hacer las elecciones libres. Porque Nicolás Maduro no tiene muchas opciones y esta delegación diplomática que se encuentra en Venezuela de Estados Unidos ha llegado buscando separar a Putin de Venezuela y entre varios aliados latinos. Así que por ahora el senado del gobierno estadounidense habría aprobado que no se puede dejar a Nicolás Maduro con ese poder que podría dejar entrar a Rusia y a otros países como los del Medio Oriente a Occidente. Así que según los informes de altos funcionarios del gobierno estadounidense, habrían viajado a Venezuela para reunirse con el régimen de Nicolás Maduro mientras continúa un conflicto de Rusia con Ucrania. Varias fuentes sin nombres familiarizados con el asunto habrían informado que es una reunión de visita de alto nivel del gobierno estadounidense. Desde hace muchos años señores que no se habían dado estas reuniones, ni siquiera se había hablado oficialmente y sobre todo están ahora hablando con Nicolás Maduro y no con Juan Guaidó. Joe Biden estarían tratando de separar a Rusia de cada país como Venezuela. Y siempre señores sabemos que todos tienen algún precio, pues Nicolás Maduro ahora mismo básicamente se sacó la lotería. ¿Y por qué? Porque esos funcionarios estadounidenses que han viajado al país de Venezuela, mientras que Occidente se sabe ha aislado a Rusia, quien sabemos es de nivel más alto de funcionarios, sería para poder realizar así una especie de tregua. Le han dicho a Maduro, ¿estás con nosotros o estás con Rusia? Si estás con nosotros te vamos a dar algunas ayudas, te vamos a comprar petróleo, te vamos a quitar sanciones, pero olvídate de lo de Rusia. Y dos, también olvídate de seguir con la dictadura, tienes que hacer elecciones democráticas. Nicolás Maduro por supuesto ahora está más o menos acusado desde la justicia estadounidense, está acusado por la CPI y que en cualquier momento le va a caer todo eso encima. Él está viendo las opciones que le han llegado del cielo y por ahora recordemos que ya Nicolás Maduro se había reunido con el viceministro de Rusia en la ciudad de Caracas, Jory Borisov. Pero aquí ahorita están viendo es que toda la OTAN aún está ganando todo, Rusia está perdiendo y Nicolás Maduro ahora está perdiendo, así que él tendría que estar dando algún tipo de información para poder así mantener un trato con el gobierno estadounidense. ¿Cuál sería la primera vez que van? Le ofrecen algo realmente bueno, antes le ofrecían simplemente que se fuera ahí y que no lo íbamos a seguir persiguiendo. Ahora puede haber algo más, una intención entre el órgano ejecutivo y el órgano judicial en el país estadounidense, incluso en quitarle todos estos cargos en contra de la venta de la mercancía ilícita, pero ahora la CPI no es algo que se puede comprometer. Eso puede según la gente familiarizada, según el que está dando la información en el asunto, puede demorar un poco más y se puede extender. Bien y continuando con más noticias internacionales, tenemos información del país de El Salvador. El Salvador protestan ante Congreso contra Nayib Bukele. Asimismo, las redes sociales se llenaron de la etiqueta numeral 9F nunca más con la que personas salvadoreñas recordaron el hecho. Distintas organizaciones salvadoreñas se concentraron este miércoles ante la Asamblea Legislativa para protestar contra el presidente Nayib Bukele, a quien acusan de autoritario y de debilitar la democracia. Tras su entrada al Congreso con militares armados el 9 de febrero del 2020, El Salvador cumple este miércoles dos años desde que el presidente Bukele entró con soldados armados con fusiles de asalto al Parlamento, una acción que fue catalogada como intento de golpe de Estado. Los grupos de manifestantes portaron carteles con mensajes dirigidos a Bukele y colocaron flores de plástico en una barricada instalada por agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil, PNC, que impidió que se acercasen al acceso del Congreso. Prohibido olvidar más libros y menos armas. Bukele dictador, respeta la Constitución. Ningún dictador borrará nuestra memoria y avisos funerarios en El Salvador. Asesino de la democracia fueron algunos de los mensajes contra el mandatario salvadoreño. Asimismo, las redes sociales, especialmente Twitter, se llenaron de la etiqueta numeral 9, Nunca Más, con la que personas salvadoreñas recordaron ese hecho que encendió las alarmas de la comunidad internacional y que fue condenado por diversos sectores. Si mis amigos hasta aquí llegamos con las noticias del día, si te gusta la información los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, active la campanita de notificación, le den like, dejennos sus comentarios en la casilla de mensajes del canal. Y no se les olvide decirnos de que país nos escriben, gracias a todos y chao.